Con dos, tres, va el... Con el programa de comunicación a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que les gusta El boxeo y para hacer tan largo este segmento a petición de muchos amigos cibernautas ¿Quieren saber mi opinión acerca de las artes marciales mixtas y el boxeo? Y mi respuesta es, no existe deporte fácil El ajedrez por ejemplo, la esgrima, la natación, en fin Todos los deportes son difíciles en sus leyes y su manera de ser En este caso yo pudiera decir que entre estos dos deportes El boxeo es más difícil porque es un deporte que tiene una sola disciplina Una sola manera, por lo que esto lo hace más difícil Las artes marciales mixtas tienen más variantes Por ejemplo, ¿qué es más difícil? La especialidad de los 100 metros planos o el etalón Es obvio los 100 metros planos ¿Por qué? Porque todos los atletas se preparan solamente para una disciplina En el caso del pentalón, el atleta se prepara generalmente para varias disciplinas Y si no tiene la oportunidad de ganar puntos en los 100 metros Tiene la oportunidad de ganar más puntos en lo que es el salto En lo que es la carrera con valla Y así, o en la maratón, o en el lanzamiento Es decir, tú tienes oportunidad de ir variando tu puntuación Para al final alzarte con la victoria Pero en el caso de los 100 metros planos Es una sola especialidad 100 metros Y todo el que está ahí es un especialista de 100 metros Master específicamente en los 100 metros planos Por esto quiero decir que en las artes marciales mixtas Por la oportunidad de variedad de deportes Que están incluidos en este Viene siendo más fácil para un competidor Si estoy perdiendo mi pelea boxeando Voy a tratar de patearte Si no logro patearte voy a tratar de derribarte Es decir, que tengo más opciones Y son solo 5 asaltos Una pelea de boxeo profesional Son 12 asaltos, señores Es más difícil Y hasta más peligroso por la acumulación de golpes En fin Ya como dije en la antesala No hay deporte fácil Bueno señores Balcón de boxeo.com Reportando para Deporte Cubano USA Dejen sus comentarios